Y en mi caso se conjugan las dos, la escritura y la corrección, y la verdad que es sumamente agradable poder hacerlo porque disfruto mucho el hecho de escribir y corregir lo que hago. Y en ese proceso, Melisa, de escribir un libro, ¿en qué parte actúa el corrector? ¿Cuáles son esos pasos previos y posteriores? Bueno, mira, te voy a contar un poquitito mi experiencia. Gracias. Bueno, yo comencé escribiendo desde muy temprana edad, pero ya lo pensé como escritora ya cuando tenía aproximadamente 24 años. Ahí comenzó como el oficio y, bueno, las ganas de ver por dónde iba la cosa. Al principio comencé escribiendo poemas, después siguieron algunos cuentos, retratos. Todavía me falta incursionar lo que es el género novela, pero la verdad que bastante bien, participé en concursos, algunos obtuve menciones, y bueno, eso me sirvió como un aliciente para querer ir un poquito más. Entonces, bueno, cuando surgió la idea de publicar la primera vez, mi primer libro, me pasó esta situación. Yo tenía 30 años, fue en el año 2011, que publiqué el libro de Estación Matilde contando la historia de mi pueblo. Yo tenía los datos recopilados, se me presentó esta oportunidad gracias al presidente de la comuna, que me ofreció publicarlo. Se distribuyeron de manera gratuita, pero ¿qué me faltaba? Me faltaba el tema de la corrección. Busqué, busqué lugares, personas, no hay muchos. Y bueno, me surgió una posibilidad con un chico de Ramona, en ese momento vivía en Ramona, hoy vive en Córdoba, con el cual tengo contacto, gracias a Dios, una relación muy linda. Él en ese momento apareció y se ofreció corregirlo gratis a mi libro. O sea que fue un proyecto grandioso, porque no solo me publicaron el libro gratis, mi primer libro, que para mí fue el gran salto, sino también que conseguí un corrector que lo publique gratis, que me lo corrija gratis, bien digo. Entonces, bueno, yo aprendí mucho de él, de su gesto, y me pareció que faltaban correctores, y entonces ahí es donde surge mi necesidad por corregir mis propios libros, porque ya de por sí es un gasto, una inversión que uno hace, ¿no es cierto?, con la idea de poder tener la retribución con la venta de los libros, pero también son muchos los que he regalado a personas con las que considero lo merecían. Y bueno, entonces ahí es donde surge la necesidad de corregir. El libro primero surge como una idea en la cabeza, ¿sí? Luego se materializa. Primero tenés que tener en cuenta el tema, qué vas a hablar, qué vas a decir, y cómo lo vas a decir. Y tener también en cuenta el público, el público al que va dirigido, si son niños, adolescentes o adultos. Eso es como un mapeo a la hora de escribir. Tenemos el emisor, que vendría a ser el escritor, tenemos el mensaje, que involucra lo que vas a hablar, qué querés decir, y qué es lo que querés también, que es muy importante, qué es lo que querés que quede afuera. Lo que no querés decir al momento de escribir. Eso se tiene que tener muy en claro. ¿Sí? Y después, bueno, está el receptor, que es el lector, ¿cierto? Y ahí es donde interviene la figura del corrector, porque después un libro, cuando está terminado de escribir, pasa por las manos de un corrector. Y este corrector tiene que haber como una empatía entre corrector y el escritor. En mi caso, yo soy la escritora y soy la correctora, pero he tenido algunos casos donde me han consultado, y bueno, ahí previo se habla de qué es lo que, cómo quiere que vaya la cosa, y uno se respeta en ese camino. ¿Sí? Entonces la corrección es muy importante, porque lo que hace es que el mensaje llegue de forma limpia al lector. Y lo lee otro y te lo hace ver de otra forma, entonces vos por ahí podés decir, sí, ¿viste? Es como que te lo vas planteando. Porque dentro de la misma escritura también surgen momentos donde uno como que discute con el texto, se pelea, se amiga, va, viene. Yo te digo que tengo ese libro particularmente, y lo hice en meses, pero por ahí tengo muchos libros que todavía no fueron publicados porque todavía no encontraron su momento, su lugar. ¿Viste? Son en base de experiencias y me van llevando. Exacto, exacto. O sea, que todo necesita un tiempo. Sí, sí, seguro. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Para finalizar un poquito y cerrar esta nota, en todo el tiempo que tuvimos en este contexto de pandemia donde muchos volvieron al libro, leyeron novelas, esto culturalmente y socialmente es un alimento, ¿no? Al ser humano, al alma. Sí, la verdad que es grandioso. Yo me dediqué mucho a escribir y a leer y conozco de gente que está en el mismo proceso. Yo igualmente también mi hija en la escuela la llevó a buscar los libros, a amigarse, a preguntar. Hicimos fábulas, hicimos cuentos y la verdad que este contexto de pandemia al principio fue duro, de a ratos se viene un poco, ¿viste? Como pesado, pero siempre tratamos de encontrarle la vuelta para poder estar bien y a mí la lectura realmente me acerca a lo que quiero y también veo que mi hija lo logró en sus escritos y también mucha gente lo está haciendo. Siento que es un modo de canalizar también lo que a uno le pasa en estos momentos. O sea, como que se despiertan otras cuestiones, ¿no? No solo también la escritura, la lectura, sino también la música, la pintura, cosas interesantes. Es el tiempo de crear. Ojalá dentro de algunos meses, cuando podamos decir que todo esto solo fue una anécdota, haya muchos más libros en circulación, ¿no? Producto también de lo bueno que a lo mejor nos puede haber dejado esta pandemia. Yo creo que hay muchos buenos escritores que todavía no se han animado a mostrar lo que hacen. Hay mucha gente que tiene cosas súper interesantes para decir, pero por ahí, de alguna razón, ya sea económica o por falta, a lo mejor, de autoestima, no lo hacen.